La orden de captura contra Yidis Medina por el presunto delito de cohecho significa que la Corte Suprema cree que hay indicios suficientes de que ella aceptó prebendas a cambio de su voto. Como se trataba de un delito con dos partes, si ella aceptó, alguien debió ofrecérselas. Juan Luis Martínez. María Cristina, esa es la parte grave para los funcionarios señalados por ella. En la entrevista grabada por Noticias 1 en agosto de 2004, Yidis involucra a Sabas Pretel, al ministro de protección Diego Palacio, a quien fuera secretario general de la presidencia, el señor Alberto Velázquez y al propio presidente Uribe. Álvaro Uribe y Sabas Pretel, a quienes Yidis Medina acusó de ofrecerle beneficios y nombramientos burocráticos en su región para favorecer la reelección presidencial de 2006, se refirieron hoy a la orden de captura que profirió la Corte Suprema de Justicia en contra de la excongresista. Pues solamente te puedo decir que lo lamento mucho y que estoy seguro que ella aclarará toda su situación personal y todo lo que tuvo que ver con este episodio. El embajador en Italia dijo desconocer quién es Sandra Patricia Domínguez Bujica, partidaria de Yidis Medina, y a quien él nombró como notaria segunda de Barranca de Bermeja, una vez fue aprobada la reforma constitucional que permitió la reelección presidencial. Yo no registro los nombres en la memoria, los nombres de las personas que ocupan las notarías. Entre tanto en Onda, Tolima, donde se desarrolló el consejo presidencial, la periodista Emilce Chaparro de Cable Noticias fue abucheada cuando requirió al presidente en torno al tema de Yidis Medina. ¿Cuál es su posición de la orden de captura de la excongresista Yidis Medina? Y la opinión colombiana quiere saber si hubo o no hubo ofrecimiento. Lo que sirvió para que el mandatario repitiera la misma respuesta de hace ocho días. El gobierno nacional persuade, no compra conciencias. El ministro de Protección Social, Diego Palacio, involucrado por Yidis Medina, no se quiso referir al tema. Mientras que el exsecretario general de la presidencia, Alberto Velázquez, le dijo telefónicamente a Noticias Uno que no pronunciará ni una sola palabra sobre este hecho hasta cuando sea requerido por la justicia.